Damas y caballeros, bienvenidos nuevamente. Yo creo que es la misma rompa del podcast anterior, que salió hace unos par de días. Pero bueno, aquí estamos nuevamente. Bienvenidos a Danene Show TV. Así mismo. Para mí es un placer poder saludarles y sobre todo poder compartir. No, ese nombre es por acá. Saludo para mi amigo el Matatán. Como les decía anteriormente, para mí es un placer, un honor poder estar aquí compartiendo con ustedes y llevándoles un poco de información con lo que está pasando dentro del género nacional e internacional también, que ahora venimos con un tema internacional que está explotando las redes sociales. ¿Y de qué es, nene? ¿De qué estás hablando? Les estoy hablando de Farruko, que ha creado o bien ha bautizado como un subgénero, bien sea la combinación de la huaracha, el dembow de República Dominicana y el reggaetón. Vino, hizo una soda salsa y ¡pam! Así. Y ahí está. Y le bautizó, como muchos le dicen, que eso es huaracha, eso es dembow dominicano, eso es lo... Pero él le quiso llamar, él le quiso llamar bajo mundo. Y para acá tengo a las dos personas que saben bastante del tema, saben bastante dentro del género internacional, dentro de los artistas puertorriqueños y de todo. O sea, estas personas saben. Yo simplemente soy el host de este podcast. Yo no sé nada. Yo solo voy a comentar lo que ellos dicen y como un simple espectador, un simple comentarista que no sabe nada. Bienvenido Bobes de Ginos, bienvenido San, el más buscado desde la capital de la República de Honduras. San, ¿cómo está? Saludos, buenas noches. Saludos a todos los seguidores de su plataforma. Muy contento y feliz de compartir, pues, este video con... Para mí es como un hermano, Bobes, de la Ceiba. Bobes de G... La presentación que él siempre hace es... Bobes de Ginius. Creo que por ahí va, o me equivoco. Bobes, confirme. Bobes de Ginius. Saludos, saludos a cada uno de los que está viendo este podcast, pues, eh, soy de la Ceiba, pero cuando esta onda salga, yo ya voy a estar en San Pedro Sula. Sí. Ya tú sabes. Sí que artistas de San Pedro Sula, escríbanme. Ja, 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 ja. Vale, más información. Toda publicidad es buena. Claro. Buena esa, Bobes. Bueno, eh, vamos a hablar entonces de, de, de específicamente si es o no, eh, un nuevo género o un nuevo subgénero de la huaracha lo que Parruco está haciendo. Es según lo que entendí. Correcto. Ese, ese es el tema. O sea, es o no es un nuevo género pepas, es o no es un nuevo género el incomprendible o el incomprendible, ¿conoce cómo es? Es o no es un nuevo género el helicóptero, es o no es un nuevo género, un sinfín de, de temas hoy en día que están saliendo con el ritmo de la huaracha, muchos le dicen de Mbou, eh, de República Dominicana. Entonces, es o no es bajo mundo como lo ha catalogado, eh, o como lo ha bautizado Parruco, eh, Díazán. ¿Qué opina con, con respecto, eh, al bautizo de este subgénero? Yo siento que Parruco está repitiendo la historia de los noventas. Ok. Él está en un experimento, por los momentos. A mi, mi opinión, siento que no es un género todavía. O sea, no es un género lo que él bautizó. Ok. Esto con lo de los noventas porque cuando a productores como Playero, Yeyeri, Yey Negro, no tenían un nombre preciso todavía para el ritmo que ellos habían hecho. Entonces, eh, siento yo que incluso para que ellos se dieran cuenta, DJ Nelson en el, en el noventa y siete, creo que fue, implementó el nombre, pero todavía ellos dudaban que fuera un género. Porque ellos tomaban elementos de Jamaica, tomaban elementos de Panamá, y hacían esa, esa química. Para ellos, ellos hacían reggae en español. Ellos hacían reggae, incluso, había discos de Big Boy que decían reggae en español. El Playero 37, como tal, dice reggae y danzal. Entonces, eh, siento que Farruco, volviendo con el tema de Farruco, eh, siento que todavía él está en un experimento. Tendrían que, eh, aparecer, no sé, recuerden que un género no lo hace un solo artista. Una, como dicen, una golondrina no hace verano sola. Sí pienso que es, tal vez más adelante, eh, eh, sí se puede convertir en un género. Lo que sí me llama la atención son los ataques y las críticas que ha recibido Farruco. Porque la gente a veces no sabe leer. Él dice, bauticé este género, bauticé bajo este nombre, al género. Este es un género, o un género como lo he llamado. Pero la gente se va a las críticas y le dice, vos no has inventado nada. Es que él no ha dicho que ha inventado. Él le está bautizando un ritmo que él considera que se puede hacer un género. No, y con justa razón, porque van dos palazos internacionales conectados. Correcto. Pero, y sí tiene, sí tiene los elementos musicales para ser denominado un género, por ejemplo. Porque es la mezcla de diferentes géneros entre sí. Y lo más interesante es que proviene de otro género latino, que es la huaracha. Que es música cubana del siglo XVIII. Entonces, yo creo que sí tiene los elementos, pero la opinión que yo tengo al respecto, lo que Zana acaba de decir, y es que una golondrina no hace verano ella sola. Entonces, quizás es el comienzo de un nuevo género, pero tendría que desenvolverse como tal. Muchos artistas. Pero, Bobes, ya hay artistas haciendo el mismo ritmo de Pepas. Uno de los pioneros, disculpame que te interrumpa, es Alex Rulay, que es dominicano y fue el pionero. Hasta Farruko lo dice en una de sus publicaciones actuales. El maestro, quien inició, quien tuvo la iniciativa y me motivó. Aquí está, Alex Rulay. Sí, 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 pero son dos. No, hablamos, te puedo mencionar otro artista, el experimento. ¿Sabes quién es el experimento? Sí, sí sé. Artista dominicano que está rompiendo con un tema. Vale, yo hice los doce mandamientos. ¿Cómo no vas a saber quién es el experimento? No, yo sé, yo sé que me ibas a responder que sí sabes, porque vos pasas en Papado. O sea, sos una enciclopedia en cuanto hablamos de música. No, no sabía, no sabía que el experimento, pero quiere decir que dominicano. Acaba de sacar una rola que está pegada, fea, en República Dominicana, que se llama Romo. Y va a ser el ritmo, ¿verdad? ¿Con quién? ¿Con quién? Farruko. Porque Farruko lo motivó, bueno, eso sí. No, por eso, por eso, pero está bien. Pero se está creando el movimiento, entonces como Farruko vio que tanto artista está haciendo tipo de ritmo y beat, como Pepa, entonces él dijo, o sea. Por eso te digo, por eso te digo, está bien, pero aunque el experimento y el otro Rulay hayan hecho, todavía no lo puedes considerar género hasta que ya haya una plataforma sólida. Quiere decir que sí están trabajando para hacerlo. Y la verdad es que es una propuesta muy, muy, muy interesante. Lo único que creo yo que en algún momento si lo van a hacer género van a tener que quedarse con la propuesta de la instrumental, porque este corito acompañado de muchas personas en algún momento va a ocurrir. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, pero la propuesta en cuanto a los musicales está bien y tiene los elementos para ser considerado un género, pero no puede ser un género aún si solo hay dos o tres artistas por ahí haciéndolo. No, hay un sinfín de artistas más que lo están haciendo. Obviamente no están pegados, no están, ¿cómo te puedo decir? O la constancia, porque tenemos nosotros en Honduras un ejemplo, la electropunta. No es un género que todo el mundo está haciendo, pero el chevo lleva diez años manteniéndose en la electropunta. Y por ahí ha indagado uno que otro artista. Entonces, podemos considerar que la electropunta es un género, quizás no tan relevante porque no ha logrado acaparar un público o una masa de artistas que quieran ser parte de ese movimiento, pero lleva diez años. Pitbull hizo una electropunta. Entonces. Pero buena esa, buena esa, recalcando, Sam y Bob. Pero yo te voy a dejar algo bien claro, un dato curioso. No sé si ustedes lo sabían. Maluma, ¿qué otro artista había hecho huaracha y no le pararon bola? Maluma, hay dos artistas más, se me va el nombre. Pero quizás intentaron hacer huaracha pura o solo comercializarlo un poquito más. Farruko lo llevó a la misma. La misma, escúchame. J-Lo. Le hizo de Mova Electrónica. Oíme, J-Lo hizo el remix de Bailando Conmigo de el productor de Pepas, ahora mismo, de Farruko, Víctor Cárdenas, que fue un éxito mundial. Baila conmigo. Vino J-Lo y lo trató de hacer en el remix, la versión al estilo de ella, y no se fue viral. Entonces creo que lo que Farruko pelea ahora mismo, lo que él trata de explicar, es que él, como persona que como tal está creando un movimiento, o de hecho ya estaba el movimiento, pero es lo que estaba pasando con el raspe antes. Lo que hablábamos en el podcast anterior, nadie lo había visto como un movimiento o como un género, y solo lo tomaba como un danza. Al igual la huaracha, anteriormente, todo el mundo lo miraba como una huaracha, y que ya, ¿me entiendes? No, de hecho, el ejemplo que acabas de poner es el mejor. El raspe y la huaracha, o el bajo mundo que está promocionando Farruko, están en la misma etapa de desarrollo para ser un género. Exacto. Ahí sí estamos de acuerdo. Por eso, es que eso es lo que estoy tratando de explicar. Es que a veces me han atravesado. No, lo que te digo es que aún no es un género, pues no puede ser que sea un género. No, pero fíjate que Farruko dice que eso lo dijo en un live, y es cierto, él lo dijo en un live. Se emociona, él está emocionado, obviamente, porque de sí me... No, sí está correcto. Ve el resultado. Lo que hablábamos en el podcast anterior de Alemán y KGB. Correcto. Obviamente, ellos ya ven su movimiento como un género, y está correcto por eso. Ellos ven su movimiento de raspe, poniendo nuestros artistas, por ejemplo, como un género. Ellos ven su movimiento como un género porque son ellos los que se están bajando por él. Claro. Obviamente, si ellos no tienen la visión de verlo de esa manera desde ahorita, ¿cómo van a luchar por él? ¿Entendés? Correcto. Entonces, desde ya, ellos, que son los que se están bajando por él, tienen que verlo de esa manera, porque así nos van a convencer a los que no lo vemos así, que lo es, lo mismo Farru, ¿me entiendes? Correcto. De hecho, él lo bautizó por lo mismo, porque él dijo, esto no es guaracha en sí, porque lleva a Dembow y lleva a lo otro, esto es algo nuevo, le vamos a poner bajo mundo. Influenciados, todos los géneros actuales son influenciados. Así es. Así que por eso no hay ningún tipo de problema. No, ya hasta lo dijo en un video. Todo viene de otro género. Lo digo hasta en un video. Todo viene de otro género. Correcto. Y lo dijo en un video, que plataformas, en un texto, en el cabezado, plataformas, tíreme ahora para cuadrar y ya hacer el movimiento de bajo mundo, como un género, ¿me entiendes? El nombre sí está como malito. Sí, fíjate que... No suena a género musical más, eh. Sí, fíjate. Suena al nombre de un disco o algo así, ojo. Sí. O como una canción. O como una canción. No es como raspe. Vos vas a escuchar raspe y si te suena un género. Vos vas a escuchar Dembow y si te suena un género. Pero... Bajo mundero. Ah, ¿así le van a decir? Sí, es lo mismo que underground. Eso es lo que él está haciendo, pero la función en español, man. Underground. Ajá, exacto. Eso te lo iba a decir. Buen punto de vista, te me adelantaste. Esa la tenía que decir yo, güey. Así somos los guapos, pues nos adelantamos a todos. Pero es cierto, ¿verdad? Sam, on the ground, sabemos que significa bajo mundo. Que en aquel tiempo, en aquel tiempo... Por eso yo le hice hincapié de que Farruko estaba volviendo a los 90, de una forma implícita. Buena esa. No la había captado, sinceramente. Es que estaba emocionado, la verdad. Pero es cierto. No, y le digo esto porque yo he tenido la oportunidad de trabajar básicamente con playero, pues. O sea, yo cuando le pregunté a él, una de las preguntas que yo le hice, porque créanme que yo lo ataqué, va, preguntándole. Mire, le digo, si yo no le pregunto en estos días, que está aquí en Honduras, ya no le voy, ¿a quién le voy a preguntarle? Bueno, cuando él comenzó y se le ocurre hacer el ritmo, el ritmo del playero 37, le digo, ¿alguna vez imaginó usted, le digo, que ese ritmo se iba a convertir en un género? No, mire. No sabía, mire. O sea, yo sabía lo que estaba haciéndome, pero no sabía el alcance que iba a llegarme. Ni los artistas que iba a involucrarme. Pero igual, me dice, yo me dice, yo hice el playero, me dice, incluso, ¿sabía usted que él hizo el playero 31, 32, todo volumen? Sí. De hecho, el 37 puso un disco que se llamaba... Sí, donde él se atrevió a montar a un artista ya en una pista, fue en el 34. Solo montó a cuatro artistas. Pero, ¿qué sucedió? Como el movimiento, o sea, el movimiento de artistas no fue tan grande lo que él esperaba para establecerse, volvió a hacer el playero 35 y 36 de, ya con música, porque él hacía mix, él hacía remix de música en inglés. En inglés, todo lo que estaba pegado en los 90. Donde él, sí, agarra fuerza, es cuando saca el 37 y admira que se le puede hacer un movimiento porque ya tiene más personas establecidas con ese ritmo. Entonces, creo que eso es lo que le está sucediendo a Farruko. O sea, él ya tiene la visión que posiblemente, sí, se forme un género, pero le hace falta en los elementos para formar el género. Claro. Sí, exacto. No, y crear un género conlleva mucho y también muchas personas involucradas. Lo que sí que tiene a su favor es que ya tiene dos bombazos internacionales, de éxitos hit mundiales. ¿Has visto cuántos DJs se interesó en hacerle remix a Pepa? Sí. Los DJs más importantes dentro de la música electrónica. Electrónica. Sí. Sí. Entonces, tiene el respaldo que desde antes que el género, bajo mundo exista, pues ya tiene dos éxitos mundiales. No sé si algún otro género habrá tenido éxitos mundiales antes de existir, pero. No. Eso es algo muy bueno. Sí. Si lo logra, si lo logra, si lo logra consolidar, eso va a ser algo muy interesante en mi historia. Aunque recordemos que allá por el 2008 al 2010, se hizo esto que le llamaban Electroflow. Así era, Electroflow. Que era la electrónica, me estaba con el reggaetón y fue algo efímero, pues duró dos años. Sí, que en esa ola se quiso montar Arcángel. Sí, exacto. No, de hecho, él fue el de los que pegó varias rolas en esa etapa. Chica virtual. Sí, hombre. Don Omar pegó su par de rolas. Wisin y Ander fueron como los que iniciaron ese movimiento. Pero ahí no hablamos cuando era Wisin y Ander, Don Omar, hablamos del ritmo EDM, ¿verdad? Exacto. No, pero es que no era EDM en puro, maje. Puro. No, y lo ha mezclado, obviamente. Pero llevaba una base EDM. Por eso, le llamaban Electroflow. Fue un nuevo género que se hizo en ese momento. Pero fue efímero. A los dos años aburrió y ya desapareció. Y ya nadie ha seguido haciéndolo, ¿me entiendes? Ahora, ¿vos crees que va a pasar lo mismo con él? Podría pasar lo mismo porque también es música electrónica. El problema de la música electrónica, maje, es que los consumidores de estos géneros, porque la música electrónica es muy extensa, están acostumbrados a seguir DJ, no cantantes. Bueno, eso. Entonces, en algún punto se aburren de escuchar canciones con voces porque a ellos les gusta el juego de los sonidos que hacen. El ritmo, los ritmos. Sí, entonces yo pienso que quizás, quizás por ahí podría verse, ser algo efímero, pues, en un par de años y nada más. Quizás. Algo pasajero. Sí, pienso. Pero dime, Farruko ha sacado varios temas ahí que el incomprendido, o sea, tema que está rompiendo ahora mismo. El problema de Farruko también, más es que como que cada tres años se enamora de un estilo, porque antes era Ganga, Lenora. Sí, pero, pero eso, ¿sabe cómo se llama eso? Pero antes, antes de eso, antes de eso, antes de eso ya no quería hacer reggaetón, solo trap, ¿me entiendes? No, a lo que te, a lo que me refiero es que él, él también es inconstante, pues, entonces. No, pero ahí no va, no se queda en un solo estilo. Sí, pero no es eso el tema que estamos hablando, Edil, no te vayas a defender a Farruko, como un buen canático del que todo. Te estoy hablando. Te armó. Te estoy hablando, Magen, de que él es inconstante, y para crear un género, tienes que ser constante, que volvemos a ver, por ejemplo, el chevo 10 años haciendo electropunta, a pesar de que nadie más lo ha hecho. Entonces, esa constancia le puede dar el éxito al proyecto de hacer un género. El problema es que si se queda ahí. Si él en dos años se enamora de otro estilo, valió verga. Pues claro, pero es que igual, o sea, como vos decís, si en dos años mira de que sigue sacando la misma receta, la sigue sacando, sacando y sacando, y no pega otro hit, obviamente Farruko no se queda en ese estilo y dice, no, tengo que hacer algo nuevo, ¿me entiendes? Pero la realidad es esa. Pero la constancia es la que trae éxito. Bueno, ese es el consejo que se le puede dar ahora con este, con esto lo que está, este revolú que se está armando, porque este es un revolú, porque con Ganga no hizo ninguna, que ah, voy a hacer un nuevo subgénero que se va a llamar jamaiquino Ganga, o no sé. No, porque es que Ganga le fue algo planeado, eso ni él se lo esperaba, ¿no? Bueno, entonces está aprovechando, ¿verdad? Tal vez tiene la constancia, como vos decís. Es que yo no te estoy llevando la contraria, maje. No, sí. Yo lo que te digo, es que él tiene que ser un poco más, más constante, yo soy fanático de Farruko, yo no estoy criticando para nada a Farruko, ni Dios lo quiera. Solo estoy diciendo que para lograr un movimiento, se convierte en un género musical, debe haber constancia. Y te pongo otro ejemplo, así, bien de nosotros, bien casero. KVP lleva, desde el 2011 que yo escuché la primera canción de KVP, lleva haciendo danza, maje, que ahora se le está llamando rap y se está buscando hacer un género. Esa constancia te puede dar el éxito de que un movimiento que comenzaste lo volvás a un género. Pero te repito, y eso que KVP tuvo que aguantar procesos donde él no sonaba, aunque casi en toda su carrera, aunque Tegucigal, Pizan Pedro, algunos no supieran de él, en el movimiento del danza, él siempre ha sido un artista grande, básicamente desde mujer ajena para acá en el 2011. Siempre ha sido uno de los pioneros. Y él ha tenido bajas, y se mantuvo haciendo su ritmo, y hoy en día lo está llevando a otro nivel, y puede llevarlo a ser un nuevo género. Y evolucionó, evolucionó. Pero ¿cuántos años han pasado? Entonces Farruko debe ser constante, maje. Entonces vamos a ver qué pasa de aquí a dos años, a ver si el bajo mundo existe todavía. ¿San? Sí, porque volvemos al mismo punto. Imagínense el underground de Puerto Rico, se estableció hasta el 2004. Hasta el 2004 la gente ya sabía que ese ritmo se llamaba reggaetón. Incluso, a mí me da risa porque en ciertos lugares, por ciertos portales de noticias, yo siempre todo lo que es portal de noticias, que sea de clásicos o algo, siempre me meto a verba. incluso me daba risa que ellos pensaban que el underground de años 90, 94, 93, todos esos lados, pensaban que no era reggaetón, o sea, es reggaetón pues, el reggaetón es reggaetón, el ritmo, que ellos no sabían que se llamaba reggaetón, es otra historia. porque ellos estaban en el proceso. Ok, ¿está Isan? Sí, aquí estamos. Ok. Sí, entonces, es bien complicado, en cuanto, como lo dijo Farro, o sea, hasta él mismo en una entrevista, como Lusco lo dijo, yo me reía después de ese live, donde él dijo de que él estaba, él va a crear un género, o bien va a bautizar como un género, bajo mundo, o sea. Obviamente un personaje como Farruko lo puede hacer, hermano, con el éxito y con el potencial. El fanpage es enorme, hermano. Sí, verdad. Las dos rolas son, bueno, yo no he escuchado el helicóptero, pero aún no he escuchado el rolón. El helicóptero no es donde sale... Sí, el de Nelson. No, con D.I. Adonis, la de D.I. Adonis. No, la de D.I. Adonis se llama helicóptero, el incompatible. Bueno, esa y Pepa Loco son dos bombas, yo el helicóptero, pues sería ignorante, ola. Entonces, imagínate si, no sé, si el helicóptero, ustedes dicen también que está ese nivel de transgreso, entonces, pues va por muy buen camino, porque vos sabes que lo más difícil es conectar con la gente, y Farruko no ha tenido un problema con eso, desde que tiene 15 años, no ha parado de conectar con el público. Entonces, él tiene la plataforma y el fanbase para lograrlo, sin ninguna duda. poder crear entonces un subgénero a lo que muchos en Colombia, que por cierto, muchos salieron en los comentarios, como decía Sam, a decir de que Farruko se estaba robando el nombre de la huaracha, el nombre del dembow, que los comentarios decían, Farru, deja de estar bloqueando que eso es dembow, Farru, deja de estar bloqueando que eso es huaracha, que ya tiempo existe, Farru, que eso es el electrohouse, que eso es una combinación, y no entendían que... ¿Sabes cuál es el problema? ¿La gente no va a comparar la huaracha pura con eso o no? Sí se le siente la esencia de huaracha, pero no... Obviamente lleva huaracha y él nunca lo niega. ¿Sabe qué he observado yo con los seguidores en estas plataformas? Bueno, pues... Que hacen debates... No sé si me escuchan. Ahí lo escuchamos. Ahora sí. Ok. Me he observado este fenómeno en las plataformas digitales, que la mayoría de seguidores hacen debates, pero no leen qué es lo que se escriben ahí en el podio. Típico. Típico de aquel que te dice, y donde hace el party y el flyer dice la dirección y todo. En las plataformas digitales se trata de armar el relajo. La gente no lee, Sam. No lee. O sea, no analiza lo que el artista escribe. Nada. Porque en una ráfaga de como de cinco minutos, Marruco recibió como cien comentarios. ¿Por qué estás diciendo que vos inventas este género? Es que él no está diciendo que lo inventó. No. Él lo está hipotizando. Él está diciendo que toda esa mezcla que él hizo, le quiere llamar vamos a uno. Le quiere poner un nombre. Es así. Exacto. Pero aquí tenemos una lógica de que primero insultamos, primero criticamos y de ahí leemos. Típico, el ser humano. Típico. ¿Vos ves? No. Ya dije lo que iba a decir. Yo creo que Parro lo puede lograr. Él tiene la plataforma y eso, pero aún no puede ser un género. Está bien que le haya puesto un nombre por si logra la meta, pero... Oye, ¿y lo logras con un género? Lo miras ahí después en todas playlists, en los premios Bajo Mundo. Nominado al género Bajo Mundo. Ahí la cagadita. Sí, qué nombre más raro. ¿No le puedo ver cuánto otro nombre? Guarachatón o algo. Vaya, vaya. Guarachatón. Sí, más en Bajo Mundo. No, no, no lo entiendo. Está rarita el nombre. Está rarita el nombre. Está chistito, está bien raro. Pero al final, pues, el éxito es lo que hace el nombre. Entonces, si el movimiento llega a tener éxito, el nombre es allí y ahí va a estar. ¿Te imaginas a un Anuel Bajo Mundial? No, yo. Me grabé, me grabé. Me grabé tres Bajo Mundo para este nuevo Bajo Mundo, para este nuevo disco. No, y él lo decía, ¿cómo se van a llamar si los artistas que cantan reggaetón les dicen reggaetoneros, ¿cómo les van a llamar a los que cantan Bajo Mundo? Bajo Mundero. Vaya. Bajo Mundero. Ahí está. Otro comentario que escuché le decían, ¿por qué no le pusiste Pepatón o Pepahuarachón o no sé? Ya te puedo imaginar a la gente en los comentarios. No, pero el Pepatón se oye viendo. ¿Gualachatón? Más pasable que Bajo Mundo. El nenetón. El nenetón. Vaya. Pero bueno, vamos a finalizar este podcast porque solo de eso se trataba, dar nuestro punto de vista junto a DJ Sam, como les dije anteriormente, persona muy respetada y sobre todo con bastante trayectoria por acá, lo que es la música, en el género urbano, en el reggaetón, en el underground, como usted le quiera decir, la enciclopedia, como muchos le suelen llamar, y persona que conoce bastante del movimiento, ¿verdad? Para que pudiera dar su punto de vista de lo que está pasando ahora mismo, la actualidad. Para eso existe esta plataforma, para informarle a usted con personas conocedoras. ¿Ok? Si no me escucharan a mí aquí hablando paja, pues, y diciendo de que no sé qué, que lo uno y que lo otro. ¿Vos por qué te reíes, vos? Más de cuando cambiaste la cámara yo estaba bostezando, man. ¿Cómo cosas que pasan en producción, me entendés? No, pero va para editar eso, va para edición. ¿Qué? No, así se va, así se va. ¿Cuál? Ya eso era antes que me mataba editando. Ahora, ya con OBS, grabar, rotulación y cheque, vámonos. Qué cae de risa. No, 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 solo eso de que, bueno, vamos a ver qué sucede con el paso del tiempo, con esta propuesta para Ruzko y, bueno, a ver, ¿cuándo volvemos a estar aquí en un podcast con Marcelo, con Sam? ¿Invitemos al flaco? Sería bueno. No, no solo a él, a muchas personas. Podríamos decir a quién. En algún momento. A Jenny, a Jenny Ferfune. Jenny Ferfune. De, de, de la plataforma de ella. A DJ Alan sería bueno para que. También a DJ Bimbo lo tengo ahí en la lista también. Tengo, ah, tengo una lista. A mucha gente, a Randy Queso que se hace el documento. A Randy no lo miro como que disponible, accesible, ni porque está acá en la ceiba. Tiene medio de transporte. Puede venir aquí a mi casa. O sea, ¿qué pasó, Queso? Desde, de antier queremos ver este podcast y, bueno, no voy a decir nada. Salud para el nuevo amigo Randy que lo aprecio y lo quiero mucho, ¿verdad? Pero es un hombre muy ocupado, un amo de casa ahora. Bueno, eso es lo que hay. Nosotros nos despedimos porque ya llevamos casi tres horas, ¿verdad? Para cuando usted esté viendo esto, usted habrá dicho, ah, ya se pusieron a hablar ahí rapidito y ya. Pero ya tenemos tres horas, para que sepa. Estuvimos hablando anteriormente del podcast dentro del talento nacional, que no sé cómo se va a llamar el título para este entonces. Bueno, ahora mismo, porque se grabó hace poco. Entonces, nada. Bob, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, DJ Sam. Espero, pues, que la hayan pasado bien. Y sobre todo, pues, que la gente, invítenla, pues, a que la sigan en sus redes sociales y que esté pendiente de lo que pasan haciendo usted, ¿verdad? DJ Sam. Así es. Ahí, pues, me pueden seguir a través del Instagram como DJ Sam HN. Ahí está. Mr. Bobas. Nada. ¿Cómo es? En cualquier plataforma digital como Bobes de Genius. Bobes de Genius. Bobes de Genius. ¿Cuál aparece en la pantalla? Bobes de Genius. Soy productor únicamente. Si me invitan a estos espacios para compartir, pues, acepto. También. Soy productor musical. El San Pedro Sula, artista de San Pedro. Quieren calidad en sus producciones. Vaya. Bobes de Genius en todas las plataformas digitales. Gracias, Bobes. Muy amable. Muy, eh... Muy, 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 muy... Muy feliz porque Bobes está por acá. También otra persona que pudo haber estado acá en el estudio, sentado aquí a la par mía. Pero bueno. No, disculpame por ser alguien ocupado. Muchas gracias, muchachos. Gracias por su tiempo, la verdad. Créame que lo aprecio mucho y siempre esta plataforma es suya. Cualquier que no se inquietú o algún tema que ustedes quieran hablar durante la semana, tírenme el mensaje. Ustedes saben. Edith, ¿podemos hablar de este tema? Créame que yo todos los días entro a este estudio y le digo a mi mujer, ¿cómo tengo desperdiciando mi estudio? Le digo. Porque supuestamente voy a grabar los martes, los lunes, martes y miércoles. Y solo grabo una vez, tal vez, con suerte, la semana. Claro. Bueno. Pero tratamos de hacer contenido, que es lo importante, ¿verdad? Gracias, muchachos. Vale. Nos vemos hasta la próxima. Recuerden suscribirse al canal, estar pendiente por aquí, por acá, sí, por aquí, por aquí, por aquí. Que también estamos en temporada navideña, ya por acá, en el CERN, nos tienen decorado, un poquito de aquí, de lo otro. Estamos esperando los regalos aquí debajo del arbolito. Primero, adiós. Pronto van a llegar. Saludos a todos. Suscríbanse. Síganos en las redes sociales, en mi cuenta personal, como ElNeneHN. Ahí está. ¿Me pueden seguir? Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. ¡Chau, pescado! Pongo la intro ahora. Vaya, pues. Ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias!